hola hola buenos días bienvenidos a este tu canal de ir radiando luz de cecilia casbel y de todos ustedes como has visto el vídeo el título del vídeo descubre cuál es tu tótem el animal que te representa que representa tu ser tu energía aquel que te protege aquel que te avisa aquel que de alguna manera es un pedacito de tu alma ok vamos a comenzar un poco de analizar un poco de análisis referente a lo que es un tótem de donde proviene y sobre todo cómo descubro cuál es el mío ok no lo vamos a hacer larga no quiero un vídeo largo para no aburrirte voy a intentar ir al punto ok el tótem puede ser un objeto natural o animal pero sobre todo animal que en algunas culturas lo han puesto como símbolo icónico de cada tribu o de cada persona ok cuando un miembro importante de la tribu moriba mueren se inmediatamente se le daba o se le reconocía por un tótem pero cómo se le reconocía por el tótem porque esta persona a nivel de lo que pasaban los años decía o practicaba un poco diciendo mediante un sueño se me apareció un águila o he encontrado un objeto en forma de águila o esa montaña tiene forma de águila las nubes forman un águila y entonces de alguna manera este era el tótem de la persona cuando la persona desencarnaba del mundo físico se le otorgaba inmediatamente que ese animalito iba a traer mensajes de la persona difunta también se le daba desde pequeño un animal pero con el pasar del tiempo podía cambiar por ejemplo si tú tenías el coraje la habilidad eras muy ágil digamos desde pequeño en las tribus dentro de las tribus para cazar o para correr pues te decían que tú eras una pantera y si tú en tus sueños soñabas con una pantera pues este era tu tótem este era tu protector y pues tú de repente ibas a ser el jefe no de un clan donde tú ibas a ir adelante por tu rapidez por tu lucidez por tu manera de ver ok en los tiempos modernos esto era un poco la historia del tótem digamos que los tótem han venido de una tribu eso quería decirlo provienen de la cultura indígena de ojiwa ok esta es una tribu originaria de américa del norte es allí donde prácticamente nació el toteísmo ok y que a lo largo de la evolución con nosotros nosotros hemos venido un poco adquiriendo la wicca los celtas han también de alguna manera tenido visto los tótem pero no era tan 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 importante así tan fisado como lo eran con esta tribu particularmente a mí yo yo tengo un tótem me lo quiero ni lo confirmo porque desde pequeña tuve una fascinación con los búhos como pueden ver en mi canal o en mi página místicamente wicca donde comparto y allí te invito a que vayas a ver y ahí está escrito prácticamente animal por animal o puedes de alguna manera copiarlo pegarlo llevártelo para que tú un poco estudies tu tótem ok pero eh tenía una fascinación con esto y a la larga me vine a saber pues que mi tótem personal es el búho porque porque te voy a dar te voy a dar indicios ok como reconozco mi tótem como tú puedes reconocer tu tótem ok cuando en tu vida en tu vida has visto este animal te voy a dar varios ejemplos pero voy a con este primero cuando en tu vida en tu vida visto un animal pero este animal se te aparece como dije los sueños son un poco el lenguaje que tenemos el mundo físico con el mundo espiritual entonces si mediante sueños se me aparecen tantos búhos y yo no tengo miedo yo me siento muy cómoda con ellos pues bien eh otro es que me regalen sin que yo lo pida siempre esta imagen un cuaderno un libro eh de búhos otro es que voy a un sitio y pues oh qué casualidad este restaurante eh a todos no sirven y las tacitas son de búho y a la persona que te acompaña pues le toca una taza normal y a ti pues el búho como si el búho de alguna manera te buscara entonces eh esto es un poco un poquito mi historia personal entonces yo comencé indagar tenía era muy pequeña eh desde siempre he visto el búho inclusive un día antes de la muerte de mi padre eh vivía en una provincia en Perú se llama Piura muy linda mando un besito a todos los turanos es que me ven bueno y y lavando una muñequita en mi ventana vi lo que se llamaría una lechuza ¿no? que yo inmediatamente lo relacioné con el búho porque luego al costado de la lechuza se puso eh el búho que es más grande y con los ojos diverso a la lechuza yo no tuve miedo me sentía muy bien los miraba directamente a los ojos y comencé a sonreírles mi madre vino y los botó con la escoba mi madre sí porque ya son portadores de muerte y pues al año próximo mi papá murió eh quiero relacionar para las personas que que tienen también el búho como tótem que el búho sí es verdad el búho la lechuza como se llamen en tu país pues de alguna manera ellos te avisan que una persona querida va a partir pero no es que te avisa con maldad o con mala suerte o mal agurio todo el contrario yo lo interpreto y esta es mi interpretación personal que de alguna manera nos avisa para que no perdamos el tiempo para que abracemos esa persona para que le digamos cuánto la amamos lo importante que es para nosotros si yo hubiera tenido el conocimiento que ahora tengo referente a ellos pues hubiera aprovechado todo ese año con mi papá lamentablemente todo ese año me la pasé jugando era niña no me culpo pero si hubiera pasado ahora pues hubiera estado muy atenta a mis seres queridos bueno pasando a este punto que creo que a nadie le importa pero bueno ya me desahogué un poquito es así esta es la manera de cómo tú puedes de alguna manera identificar tu tótem ok y una vez que lo identificamos te digo que los tótem en las tibur indígenas le atribuían poderes sobrenaturales le atribuían fuerzas espirituales que cada persona pues si tú investigas puedes usarlas a tu favor ojo no estamos hablando de brujerías ni de hacer mal a nadie absolutamente entre los tótem que más se manifiestan tenemos el oso el búho el halcón la pantera tenemos también el gato el gato es uno de los 11 el perro ok son tótem que vamos a ir poniendo el significado de uno a uno para las personas que no les gusta leer a mí me encanta leer pero bueno y yo he dejado las la gran mayoría en místicamente wicca en facebook es un grupo facebook lo puedes buscar es mi grupo y allí puedes buscar como el significado de cada tótem pero voy a hacer los vídeos de cada tótem para que tú los puedas escuchar los tengas a la mano y bueno pues bueno este era el significado de los tótens yo soy cecilia casbel si te gusta me encantaría que me dejes un me gusta si no no pasa nada te sigo queriendo me encanta si según tú déjame tu comento aquí abajo en la cajita de comentarios qué tótem eres cuál se ha manifestado así para poder iniciar con tu tótem el tótem que tenga más comentos con ese vamos a iniciar el estudio y nada te quiero mucho te espero como siempre y ya sabes nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau 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 chau